¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Están listos? Señoras y señores Vamos a hacer algo más ¡Porfirio! ¡Una falta de olla! ¡Víctor! ¡Porfirio! ¡Víctor! 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 ¡Una huya! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor porfirio! ¡Va! 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 Las abuelas como el cojo podían hacerlo mientras se movió la baña le iban dando el piso ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! Podemos ver casi todos los medianos de coro ¡Increíble, increíble! Yo no voy a entregar lo que es un muerto Aproveitare el momento ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! un salinito de margarita nos dijimos que íbamos en un rápido y tenemos que ir vamos pues eso fue como buena noche just done the sound check uh we're expecting to break that house down todo bueno suena duro bastante duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!